El informe del laboratorio da cuenta que en Tumaco hay 23 mil hectáreas cultivadas con coca, lo que genera por lo menos 170 kilos de producción de cocaína al mes. Y es que por una hectárea la familia recibe 3 millones de pesos. 150 familias cultivan la hoja de coca. Son por lo menos 42 comunidades afro las que se reparten este cultivo ilícito. Esta radiografía refleja lo que se vive hoy en esta población sobre el Pacífico Colombiano, un municipio que no le brinda las oportunidades a sus pobladores. La realidad es que en seis meses, ¿qué va a pasar en ese territorio en donde erradicaron la coca? Es la gran pregunta. Pues habrá familias dispuestas a sembrar de nuevo. Lo que menos quiero es que el presidente Santos, que fue el que alertó que no podemos enfrentar la lucha contra el narcotráfico desde una bicicleta estática, esté subida una bicicleta estática porque eso no nos va a rendir en Nariño. Este año el objetivo del gobierno es que más familias firmen la sustitución voluntaria de cultivos y llegue a la población una inversión social que le brinde más oportunidades a sus más de 200.000 habitantes.